Ese es el problema que hay en Campeche, que cada quien hace lo que le da su real gana. Vemos a los de Vialidad haciendo funciones de seguridad y los de seguridad haciendo... De lejos lo observé, se acercó algo, le dijo a la conductora porque era hasta una dama. No tiene garantía tampoco. El Comité Ejecutivo Municipal del Partido Acción Nacional en Campeche lanza sin fundamentos ni pruebas fehacientes una campaña de desprestigio contra la Secretaría de Seguridad y sus elementos. Y es que el Secretario de Comunicación, Víctor Castro, denuncia que se intercambian las funciones entre elementos de seguridad y vialidad, pero al momento de preguntarle por las pruebas reconoce no tenerlas y sí se excede al asegurar que los delincuentes son fácilmente identificables, pues hasta portan distintivos. Ese tiempo que se tardó en estar diciendo quién sabe qué cosa la señora, ese tiempo lo debió haber utilizado en alguna otra actividad de seguridad pública. Porque si fue... porque si era algo de... La persona a la que estaba no fue un delincuente, la persona que manejaba el vehículo... Ah, no, porque no era ningún delincuente porque en como unos 10 minutos... ¿Un distintivo? Sí. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!